¿Estás seguro de esto, Geldorin? Hasta el momento no hemos visto ni a uno de los romanos de los que hablabas. No te preocupes, Larax. Al fin y al cabo no ha sido el único elegido para servir a la diosa. Les dije a los romanos que nos reuniríamos en los dos pilanes. Estoy seguro de que Vigorius nos estará esperando allí. El Valhalla me espera. Cuenta con mi martillo. Sigue tu instinto. Me alegro de verte por fin, Geldorin. Y también a ti, poderoso Larax. Hemos conseguido reunir un pequeño ejército. Están a tus órdenes. Tendremos que cargar contra estos locos. No tengas miedo, Larax. Recuerda que Roma nos espaldó en nuestra batalla contra Milred. No tengo ninguna duda de que Harasque, Fesarea, recupere su antiguo esplendión. No estarás solo en esto. Roma también te ayudará. Aparecerá un ejército para ayudarte tan pronto como envíes suficiente comida a los dos pilares. Larax es el guerrero más grande que haya existido jamás. Para él no hay nada imposible. Muy bien. Este puesto avanzado que ves es lo único que queda bajo nuestro control. Las hordas bárbaras han conseguido capturarlo todo. Tu tarea consistirá en recuperar Cesarea con sus pueblos y puestos abordados antes de que el enemigo consiga poner un pie allí. Su sangre cubrirá el suelo como si fuera lluvia. Enviaré mensajeros a reunir tropas para ti. Recuerda que cuanta más comida envíes, más voluntarios se unirán a ti. Asegúrate de enviar caravanas de alimentos al puesto de comercio emplazado en la zona del noroeste. Por la diosa, ganaré esta batalla por Roma. Por Rodin. ¡Valgerias! ¡Allá voy! Mi lanza está afilada. ¡Al galope! Mi hacha está afilada. Por Rodin. El Valhalla me espera. Cuenta con mi martillo. ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Por todo! ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Por todo! Por Rodin. ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Por Belenos! ¡Ha llegado el momento de luchar! Como desees. Como desees. ¡No! No, 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 no. El Valhalla me espera. ¡Enmarca! ¡A la batalla! Es la hora de la acción. Dejádmelo a ti. ¡A los caballos! ¡A los caballos! Cuenta con mi martillo. ¡Por velenos! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡A los caballos! ¡Pa! ¡Pan! ¡Lo que se da! ¡A los caballos! ¡Van wow! ¡A los caballos! ¡Se ha salido! ¡A los caballos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Valhalla me espera! ¡Gracias! ¡Sentirán mi acero! ¡Luchar y ganar! ¡En marcha! ¡Es la hora de la acción! ¡Ha llegado el momento de luchar! ¡Confía en mí! ¡Valkirias! ¡Allá voy! ¡Los dioses me guían! ¡A la carga! ¡A la carga! Probarán el filo de mi espada ¡Siempre dispuesto! Mis poderes están a tu servicio ¡Ave Imperator! Morituri te salutan ¡Por Apolo! ¡Luchar y ganar! ¡Y ganar! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por la gloria de Roma! ¡Dime, oh César! ¡Confiad en mi acero! ¡Nada detiene mi lanza! ¡Por Rodin! ¡El Valhalla me espera! ¡Por Thor! ¡El Valhalla me espera! ¡Cuenta con mi martillo! ¡Cuenta con mi martillo! ¡Cuenta con mi martillo! Por la gloria de Roma Estoy listo ¡La victoria será nuestra! Por Rodin Por Belenos Luchar y ganar Confiad en mi acero Sobran el filo de mi espada Por Thor ¡Ave Imperator! Por la gloria de Roma Dime, oh César Por Thor Por Rodin Por la gloria de Roma Morituri te salutan Confiad en mi acero Ahora mismo Estoy listo El Valhalla me espera ¡A la batalla! La victoria será nuestra Por Thor Mi lanza está afilada Cuenta con mi martillo ¡En marcha! ¡Luchar y ganar! ¡Valgerias! ¡Allá voy! Sí, mi señor Tú mandas Dime, oh César La victoria será nuestra Morituri te salutan Por Thor Por Thor Por Thor Por Rodin El Valhalla me espera El Valhalla me espera ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡La victoria será nuestra! ¡Valgerias! Cuenta con mi martillo Cuenta con mi martillo Ha llegado el momento de luchar Por Thor Cuenta con mi martillo ¡Valgerias! ¡Valgerias! ¡Allá voy! Por Thor ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Por Thor! ¡Valgerias! ¡Allá voy! Por Rodin Por Rodin Por Apolo Por Apolo El Valhalla me espera Estoy listo Probarán el filo de los espacios Por Thor ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Por Thor Por la gloria de Roma Nada detiene mi lanza Luchar y ganar Ave Imperator Que los dioses te proteja Sí, mi señor Cuenta con mi martillo ¡A la carga! ¡Luchar y ganar! Así será Estoy listo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime, oh César. La naturaleza es mi maestro. Mi hacha está afilada. ¡Ganaremos la batalla! Enseguida. Ahora mismo. ¡En marcha! ¡A la carga! Morituri te salutan. Sí, mi señor. ¡Valgirias! ¡Allá voy! ¡A mí la legión! ¡Por Thor! ¡Cuenta con mi martillo! ¡Valgirias! ¡Allá voy! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Así sea! Sí, mi señor. ¡Luchar y ganar! ¡Por la gloria de Roma! Confiad en mi acero. Confiad en mi acero. Dime, oh César. ¡Estoy bien entrenado! ¡Por Apollo! ¡Por Apollo! ¡Por Apollo! ¡Luchar y ganar! ¡Por Apollo! ¡Ha llegado el momento de luchar! Mi lanza está afilada. Confiad en mi acero. Enseguida. Ahora mismo. Así sea. Sí, mi señor. Kuid novi. Sigue tu instinto ¡Adelante, legionarios! ¡Es la hora de la acción! ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Adelante, legionarios! ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Fortuna audaces, Juvan! ¡La victoria será nuestra! ¡Benny, Biddy, Vinci! ¡Ave, Imperator! ¡Cuenta con mi martillo! ¡Mi hacha está afilada! ¡Por a poro! ¡A los caballos! ¡Adelante, legionarios! ¡Fortuna audaces, Juvan! ¡Valkirias! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡A mí, la legión! ¡A mí, la legión! ¡Adelante, legionarios! ¡Cuenta con mi martillo! Estoy listo Dejádmelos a mi Fortuna audaz es Yubat De los dioses te protejan A ver, Larax Has conseguido expulsar a estos bárbaros de Cesarea Esto no debería haber ocurrido Sí, tienes toda la razón Ha sido una locura bajar la guardia Si hubiéramos seguido alerta Cesarea seguiría estando en nuestras manos Soy responsable de este error Y por eso lucharé a tu lado Juntos protegeremos la ciudad Cueste lo que cueste Hasta que llegue César No Estoy cansado de luchar contra Lo comprendo Batallas tan pequeñas como esta Son una pérdida innecesaria de energía Pero no debes preocuparte Porque cuando llegue César Seguro que te pedirá que te unas a sus ejércitos Jamás lo haré Bueno Puede que En nombre de la diosa Ayudaré a proteger la ciudad Hasta que César llegue Todo el que nos ataque Hallará la muerte Arqueros preparados Beni, vidi, vinci A mí la legión A mí la legión No temo a la muerte Arqueros preparados El Valhalla me espera Por Thor Nada detiene mi lanza ¡Ave Imperator! ¡Ave Imperator! Por la gloria de Roma La victoria será nuestra ¡Ave Imperator! Conozco cada palmo de estas tierras Estoy bien entrenado Tú mandas Perro, ven Morituri, te salutan Ave, Imperator Dadme un blanco Perro, ven Arqueros preparados La batalla me llama Dime, oh César Morituri, te salutan Morituri, te salutan A mí la legión A la batalla Por Thor Por Rodin La victoria será nuestra Conozco cada palmo de estas tierras Cuenta con mi martillo Arquerías, allá voy La victoria será nuestra Fortuna audaz de Jumat Arquerías de Jumat ¡Por Thor! ¡Por Rodin! ¡Por Thor! ¡Por Mercurio! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por Thor! ¡Sigue tu instinto! ¡Arqueros preparados! ¡Por Mercurio! ¡Ha llegado el momento de luchar! ¡Arqueros preparados! ¡Por Mercurio! ¡Por Mercurio! ¡Por Mercurio! ¡Por Mercurio! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! El Valhalla me espera. Luchar y ganar. Dime, oh César. Cuenta con mi martillo. ¡A mí la legión! ¡A mí la legión! ¡Ganaremos la batalla! ¡A la batalla! ¡Estoy bien entrenado! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por Apolo! ¡Probarán el pilo de mi espada! ¡Fortuna audaces, Yuban! ¡La victoria será nuestra! ¡Ganaremos la batalla! ¡Dime, oh César! ¡A mí la legión! ¡Adelante, legionarios! ¡Conozco cada palmo de estas tierras! ¡Burr! 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 ¡Siempre dispuesto! ¡Siempre dispuesto! ¡Siempre dispuesto! ¡Ganaremos! ¡Ganaremos el salario! ¡A mí la legión! Confía en él. Probarán el filo de mi espada. ¡Beni, vidi, vinci! El Valhalla me esperra. La victoria será nuestra. ¡Beni, vidi, vinci! ¡A mí la legión! ¡Fortuna audaz es Yubat! Confiad en mi acero. ¡Siempre dispuesto! ¡Por Apolo! Probarán el refirio de mi espada. ¡Ganaremos la batalla! ¡A mí la legión! ¡Por Apolo! ¡Luchar y ganar! Confía en mí. La victoria será nuestra. ¡Siempre dispuesto! ¡Por Apolo! ¡Nada detiene mi lanza! ¡No! 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 ¡Ganaremos la batalla! ¡Probarán el filo de mi espada! ¡Nada detiene mi lance! ¡Listo para la batalla! ¡Adelante! ¡Es hora de avanzar! ¡Ganaremos la batalla! ¡Luchar y ganar! ¡Adelante, legionario! ¡Poro Moro! ¡Poro Moro! ¡Poro Moro! ¡Poro Moro! ¡Poro Moro! ¡Poro Moro! ¡Un fiable día de día de hoy! ¡Luchar y ganar! ¡Por la gloria de Roma! ¡Siempre dispuesto! ¡Siempre dispuesto! ¡Beni Bibby 20! ¡Burro 20! ¡Burro 20! Confía en mí. El Valhalla me espera. Cuenta con mi martillo. Valkirias, allá voy. El Valhalla me espera. Es hora de avanzar. Por Thor. Por Apolo. El Valhalla me espera. Probarán. En fin, en fin. 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 Por Apolo. Valkirias, allá voy. Que Marte nos guíe. Por Rodin. Ganaremos la batalla. El Valhalla me espera. Que Marte nos guíe. ¡A mí la Legión! ¡Por Apolo! ¡Siempre dispuesto! ¡Ganaremos la batalla! ¡Luchar y ganar! ¡Por Apolo! Por Rodin. ¡Ganaremos la batalla! ¡Ganaremos la batalla! El Valhalla me espera. ¡Valgerias! ¡Allá voy! Conozco cada palmo de estas tierras. ¡Por Rodin! El Valhalla me espera. ¡Fortuna audaz es lluvia! ¡Valgerias! ¡Allá voy! Probarán el pibón. ¡Ganaremos la batalla! ¡Ganaremos la batalla! ¡Luchar y ganar! ¡Luchar y ganar! ¡Siempre dispuesto! ¡Siempre dispuesto! ¡Ganaremos la batalla! ¡Genado! ¡Ahh! ¡Ganar! 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 Conozco cada palmo de estas tierras. Por Thor Cuenta con mi martillo Por Thor Por Rodin ¡Valgirias! ¡Allá voy! El Valhalla me espera ¡Hortuna audaces yuba! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por Apolo! ¡Seguidme! ¡Luchar! ¡Y ganar! ¡Probarán el filo de mi espada! ¡Nozco cada palmo de esta tierra! El Valhalla me espera ¡Por Thor! ¡Valgirias! ¡Allá voy! ¡Por Thor! ¡Por Thor! ¡Por Thor! ¡Por Rodin ¡Ven cuenta con mi martillo! ¡Siempre dispuesto! ¡Por Apolo! ¡Ganaremos la batalla! ¡Por Apolo! ¡Ganaremos la batalla! ¡Luchar y ganar! ¡Confías! ¡Venny Biddy Binty! ¡Venny Biddy 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 B ¡Por a poro! ¡Valgerias! ¡Allá voy! Cuenta con mi martillo ¡Valgerias! ¡Allá voy! ¡Corro, venga! ¡El Valhalla me espera! ¡Luchar! ¡Y ganar! ¡Siempre dispuesto! ¡Por a poro! ¡Probará en el filo! ¡El Valhalla me espera! ¡Fortuna audace de Yuba! ¡Denny, Biddy, Vinci! ¡Luchar y ganar! ¡Probarán el filo de mi espada! ¡Siempre dispuesto! ¡Guerrero, has ayudado a recapturar una fortaleza romana! Por eso, yo, César, te saludo. He hecho lo que había que hacer y ahora... Ha sido un honor luchar a tu lado. Me... Me gustaría estar a cargo de una de tus regiones. Ya hablaremos de eso más tarde. De momento eres mi invitado, Larax. Voy a organizar unos juegos de gladiadores para celebrar tu victoria. ¿Te gustaría participar en los juegos? Bueno, sí. ¡Estupendo! ¡Suscríbete al canal!